Chicos, bienvenidos a este modo realista en F1.23 Hoy corremos al máximo de IA, sin ayudas, con la cámara de cockpit, en el circuito de spa, al máximo de duración Y, como veis, tendremos también el track IR, que es una cosa que yo miro Miro a la derecha, miro a la izquierda, sigue mi movimiento de los ojos, ¿de acuerdo? Eso va a hacer que podamos tener un poquito más de posicionamiento en lo que viene siendo el circuito Problemas, tenemos el ingeniero en inglés, porque es realista, es como Checo Perci en el ingeniero Así que yo no me entero ni una mierda, y él tampoco me entiende a mí, porque yo soy poco bilingüe, ¿vale? Dejémoslo ahí Ahora me ha dicho algo, no sé lo que me ha dicho, no pasa nada, pero es lo que hay Así que vamos a intentar hacer la quali, que es quali larga, es decir, Q1, Q2 y Q3 Pasar a la Q2 y a ver qué pasa, ¿vale? Lo primero, intentar pasar a la Q2, que va a ser también, ya os digo, jodidillo Vale, entonces, reglaje, vamos a cargar el reglaje, que ya lo tenemos cargado, por cierto Entonces no pasa nada Bajamos los litros, ponemos neumático blando Vale, dice que va a ser seco, perfecto Y salimos ya con dos cojones Vale, nos ponemos los guantes Podéis apostar, chicos, también en el directo Pero bueno, para gente de YouTube, si os molan estos retos, pues dadle un buen like Suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente reto No, me quedo aquí, tranquilos No sé lo que duraré, igual duro una curva Ya sabéis, no tendré espejos virtuales ni nada, así que Esto puede ser un poquito liadiña Vamos allá Tenemos la Helmet Cam, ahí está Bueno, esto es real, ¿eh? Ya estamos dentro, vamos Estoy emocionado, ¿eh? Vamos allá Soy Checo Pérez Vale El Limiter, todo correcto Tenemos información en el volante Estamos P6 Tenemos combustible para 3,6 vueltas Y esta es la primera vuelta que hacemos Salimos de boxes Creo que los daños están fuertes también Vale, salimos bien No tenemos ahora información del mapa No sabemos dónde están nuestros Nuestros Nuestros, bueno Iba a ser compañeros, nuestros rivales Vale, tengo un problema ahora Y es que Tengo un problema No, el halo no lo voy a poner por vosotros Porque no veréis nada, ¿vale? Entonces El halo es una mierda Que os va a joder la experiencia de la carrera Porque no veréis lo que tengo delante Y es una Es un molesto Es un molesto para la visibilidad A mí me la ayudaría ponérmelo Lo hago para que podáis ver Lo que tengo delante Saludo, David, ¿qué tal? Entonces El problema que tengo ahora Es que no sé si estoy tirando De De Sí, sí que estoy tirando de De ERS No sé cómo No sé cómo quitarlo del ERS ¿Me entendéis? Lo tengo en Como que está usándome el ERS En esta vuelta Y no sé cómo quitarlo Porque en la quali lo pone solo Cosa que no debería No sé cómo quitarlo Pero bueno, da igual ¿Queréis el palo? A ver Paro, paro ¿Queréis el palo sí o sí? Yo pongo el palo A mí me da igual ¿Queréis el palo? Lo pongo Vale, palo ¿Queréis palo? Pues palo tendréis ¿Queréis todo simulación Aunque moleste y os joda la visibilidad? A vosotros Porque yo ya estoy acostumbrado al palo ¿Vale? Pues yo lo pongo No me preocupa para nada ¿Vale? El FOB está correcto ¿Cómo está? Eh... A ver Eso dónde estaba En cámara, ¿no? Eh... Ya no sé dónde está esto Mmm... Dame un segundo, eh Personalizar cámara Creo que era aquí Aquí Vale, y ahora me decís Qué os parece Esta shit Vale, lo que voy a hacer Es cargar un poco El Lers Vale, lo cargo así Y ya está A mí me da igual El halo Es por vosotros Porque tenéis un puto palo Ahí en medio De la pantalla Vale Damos la vuelta, chicos Damos la vuelta, chicos Sofre un poquito el muro La deler se va gastando manualmente Vale Un poquito conservador ahí en esa parte Hay que tirar más, ¿eh? Esta vuelta es la primera No Mierda, creo que he sancionado, ¿no? Debería, ¿eh? No sé si estoy sancionado o no ¿Cómo lo puedo saber? ¿Cómo puedo saber si estoy sancionado, tío? No lo sé Claro, no lo sé Porque no me lo dice, ¿no? Este qué putada, loco ¿Cómo se lo digo a Paco? 42, 43, punto 9 Estamos 13 Bueno Voy a decirle, a ver Vale Ahora, los que habéis visto el palo ¿Queréis palo o no queréis palo? Andrés La gente ha querido palo No sé Estamos 13 Resumen de carrera Resumen de carrera Tengo a Alonso detrás Clasificación Ya sé que estoy P13 Quita el palo que no veo Es lo que os digo Que el palo molesta más a vosotros A mí me da igual Yo conduzco igual A mí el palo no me va a hacer ser Ni más rápido Ni más lento Me da igual El palo se obvia Cuando tú conduces lo obvias Además Con la mirada Yo lo aparto Porque voy mirando a los lados de la curva ¿Entendéis? Ahora haremos ¿Alguien? ¿Algún moderador puede hacer una encuesta? En Twitch Me diga Si queréis palo o no queréis palo Por el realismo estaría bien Por la visibilidad de mierda que tiene Para el directo ¿Me entendéis? Entramos a boxes A mí me da igual Pero es por vosotros Ya lo digo Lo hago por vosotros A mí me da igual Bajamos a velocidad Vale Ok Vamos a ver Qué tal La vuelta Lo malo es que no vemos Por dónde va la barra de Lers Sí que se ve La barra de Lers Está debajo Que se ve De normal Sí que se está viendo Está al 14% ¿Veis lo donde pone 14? Hola Kelet ¿Qué tal? Vale Vamos a ver el tiempo que hemos hecho Recuerda que el palo te va a dar Un mamazo Vamos a ver P16 No hemos hecho buen tiempo A ver ¿Ha contado o no ha contado? Vale No ha contado Es lo que yo pensaba No ha contado Hay que salir rápido Y voy a intentar Ir Sin combustible No he puesto usados He puesto nuevos Chicos Haced una encuesta Por favor Joker Si podéis hacer una encuesta De cómo va De si queréis Si queréis algo O no queréis algo Para mí es importante Para mí es una jodienda Que sí Que es más realista Sí Pero molesta mucho Tío Yes Adrián Vale Voy a cargar un poquito Lers Es una mierda Lo del palo Pero bueno ¿Alguien puede poner La encuesta? No, ¿no? Nadie No hay ningún moderador Que la pueda poner Chicos Nombradme a Joker Que se dé cuenta Por fin Hay un botón Para los modos Deers Ya Pero da igual Como es solo para quali Luego en carrera Me da igual Joker, por favor Ponme una encuesta Ojo, Inda Muchas gracias Ah, que lo tapa Que lo tapa el El visor Entiendo No puedo mirar Joker No puedo mirar Ahora está Vale Pues vamos a quitarla Yau Vale Ya lo hemos puesto Sabéis que Me da igual Ponerlo Y lo vamos a quitar Por salud mental ¿Vale? Por salud mental Lo quitamos Y ya está Es que Es Me despeje, tío Hola, Jesús ¿Qué tal? Muchas gracias, Inda Por la Por la raid Vale, va Nos centramos Que tenemos que pasar A la Q2 Gracias, Guti Me han sancionado No lo sé No lo sé Gracias por ver el video. También el ingeniero podía hablar, tío. Y contarme qué pasa. La mierda de ingeniero, tío. Estoy en verde, eh. Estoy en verde. Así es fácil. No dice nada, tío. Speak, speak, speak. Vale, P12. Vamos. Bien, bien. Vale, sí que ha contado la vuelta. P12 estaríamos dentro. Pero hay que tirar rápido, eh. No sé cuántos minutos quedan. Vale. Informe de sesión. So weather shouldn't play a factor today. We're expecting it to remain dry all the way through. Drys definitely seem like the fastest tire at the moment. Time. I didn't catch that, mate. Just say it again. Tiempo. Es que lo mato, tío. Tiempo. Es un cabroncete, tío. No me hace caso. No me hace caso, chicos. Y encima me he quedado sin combustible. Que sí, que sí. Pensado que me he quedado sin combustible. Eso lo sé. Eso lo sé. Vuelta rápida. 1.41 ha hecho. ¿Cuál es el corte de la sesión? Verstappen, Leclerc, Sainz, Hamilton y Piastri. Ok, así que, como por las caras alrededor de nosotros, justo adelante son Stroll, Ocon y Gasly. Y estamos en frente de Albon, Jue y Tsunoda. La pasada más rápida en este momento es la 1.41.8. Sorry, no podemos darte esa información ahora mismo. Ojo, ¿eh? Ojo que ha comentado cositas, ¿eh? Ahora. Ahora sí ha comentado bastantes cosas. No sé qué le he dicho, que se ha abierto a mí. Se ha abierto, chicos. El tema es el tiempo que queda. Hola, Rosana, ¿qué tal? Ahora sí, pero no sé qué le he dicho. Tío, como venga alguien me enmate, tío, aquí. Ahí, entramos a boxes. Vamos a hacer 12 todavía. Creo que podría dar un intento más. Entramos. Vale, ¿queréis que baje un poco el Helmet Cam? A ver, un segundito. A ver, ¿dónde está? A ver. Aquí lo encuentro. Dame un segundo, ¿eh? Así molesta un poquito menos. No tanto. No tanto. Ah, vale. Un segundito, ¿eh? Ahí. Ya está, ya está. Vale. Hostia, que no ha salido, tío. Ya está. No puedo salir, chicos. No puedo salir, no puedo salir. Pues vamos a ver cómo quedamos, porque ahora mismo no hemos podido salir. Me he quedado con la tontería esta. Y, bueno. Verstappen ha hecho 41.8. Vaya tiempazo. Segundo, Leclerc. Tercero, Carlos. Cuarto, Hamilton. Quinto, Piastri. Sexto, Russell. Norris, Alonso, Stroll. Los Aston Martin han ido muy bien en esta sesión. Una pena. Pero bueno, es lo que hay. Luego tenemos a Esteban Ocon, Gasly, Pérez. Estamos con 43.5. El corte está justo en su noda, que es 43.8. Podemos perder el tiempo, ¿eh? Y bajar a... Bueno, y no pasar a la Q2. Sería un desastre. Vamos a ver, por ejemplo, quién nos puede superar. Pues vamos a poner a alguien que pueda superarnos. Albon, por ejemplo. Podría ser uno de ellos. Vamos a ver a Albon. Cómo está rodando. Ahí está. Ahí está, Albon. Ahí la tenemos. Espero que no nos haga la pole. O no nos mejore el tiempo. Está el décimo tercero. Vienen 30.3. 30.3. Y yo he hecho 30.3 también. Vamos a ver el segundo sector. Viene fuerte, ¿eh? Puede ser que Albon nos quite el tiempo y caigamos en la Q1. Eso sería un desastre porque saldríamos muy atrás. Creo que tengo ritmo, ¿eh? Creo que tengo ritmo. Yo una Xbox hace 10 años y se ve muy bien. Cuéntame, Rosana. Vuelvo a preguntar que no te he leído. Así que, chicos, estamos, como decía antes, en este modo realista. Ahora mismo viendo desde los boxes a Albon. Porque, bueno, nos hemos quedado ya sin combustible y sin tiempo. 44.7 es el segundo parcial. Muy parecido al mío. Atención. Viene Albon muy rápido. Puede quitarnos la decimosegunda posición. No me jodas. No lo sabemos. Hemos quedado atención. No puede ser. 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 Ah. ¿No hemos caído? Sí, 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 sí. Hemos caído. Hemos caído en la Q1, tío. Hemos caído en la Q1, tío. Esto va a ser un desastre. Esto va a ser un desastre, chicos. Esto va a ser un desastre porque Checo Pérez, como hemos hecho que sea tan realista esto, pues nada, por 34 milésimos nos quedamos fuera, tío. Vaya tela. Checo Pérez cayendo en la Q1. ¿Es realista? Yo creo que sí. Es bastante realista. Así que nos vamos directamente ya a la carrera. 100% 44 vueltas con Checo Pérez partiendo decimosexto. Va a ser una liada. Tengo miedo. Ahí está. Vamos allá. Nos concentramos. Estamos ya preparados para salir a pista en esta carrera de 44 vueltas. Bienvenidos al Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1. Estamos en este modo realista donde, os recuerdo, iremos sin ayudas, sin información ni HUD. Con la cámara interior de cockpit, con el track IR que nos va a girar, depende de donde miremos. Acordaros, tenemos una cosita que se llama Toby, ¿vale? Como el perro de sorpresa sorpresa que se comió el paté. No sé si sabéis lo que es eso. Pero bueno, Toby, ¿vale? Da igual. Lo he dicho. Y además de todo esto, vamos con Checo Pérez al 110 de dificultad de la IA. Nunca en la vida he jugado a tanta dificultad. Barrilla de salida. Primero, Verstappen ha hecho la pole. Segundo, Charles Leclerc, 41. Chicos, yo os digo que no puedo rodar en 41. Creo que nos hemos fumado un porrete porque esto es una locura. Yo ruedo máximo en 42, creo. Pero ahora mismo 41 creo que es eSports, ¿eh? Era nocía, no paté. Yo creo que era paté, ¿eh? Pero bueno, ahí está. Hulkenberg, 12, 13 stroll, 14 botas. 15 Albon, 16 Pérez. A ver, os digo la verdad. No sé lo que va a pasar, intentaremos rodar en el ritmo que nos toque. Y da igual, aunque estemos en una posición más atrás, pues lucharemos con lo que se pueda, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver lo que pasa. ¿Cuándo volveré a VRC? Ya volveremos, no os preocupéis. Ahí estábamos viendo a Hulkenberg que sale delante de nosotros. Ahí, ahí, ahí. Tengo miedo. Y Checo Pérez, decimos sexto. Tenemos algún mecánico que nos está tocando el coche de forma negativa, de mala manera, ¿eh? Ahí está. Alerón trasero de Piastri. Se me aclaren preparado ya para salir. Bueno, como veis, yo miro a la izquierda. Miramos a la izquierda. Yo miro a la derecha. Miro a la derecha. Miramos a la derecha. Miramos delante. Tenemos a los mecánicos todo preparado. Los VIPs que ya se han ido. Y vamos a ver la estrategia. O sea, medio, medio, blando. Medio, medio, blando. Lo veo bien. Lo veo bien. Lo veo bien. ¿Cómo lo veis vosotros? Yo creo que está bien, ¿no? Medio, medio, blando. Interesante. A ver, igual blando, medio, medio. Por el tema de... Igual mejor blando, ¿no? Sí, voy a poner blando por si me rompo el herón o algo. Creo que va a ser mejor, sí. Sí. Va a ser mejor... Eh... Uy, es más rápida esta. ¿Cómo que es más rápida? ¿Qué me estás contando? Uh, 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 espérate. Blando, medio, blando. ¿Puede ser blando, medio, blando? Sí, 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 sí. Blando, medio, blando. Perfecto. Pues vamos a dejarlo así. Blando, medio, blando. Que así voy un poquito más blandito. Y... Los accidentes serán un poquito mejor. Además, ir con el blando me va a asegurar de inicio ir un poquito mejor. Aunque ya os digo que mi nivel no está al nivel de 110 ni de coña. Así que ahora sabremos de verdad cuál es la dificultad de este juego al máximo. ¿Vale? Esto es casi lo máximo de dificultad que puedes ir. Además, sin ningún tipo de ayudas. Eh... Luego podemos cambiar... Bueno, no podemos cambiar estrategia porque no sé cambiarlo. Es decir, lo que pongo aquí es... Bueno, es que no puedo cambiar nada. Fijaros. Ostras, y para decirle que cambia a Lerón y todo eso... Ostras. Voy a tener que confiar en el equipo, eh. Espero no romper a Lerón. Porque como rompa a Lerón, se puede liar parda. ¿Entendéis, no? Porque no puedo decirle... Bueno, igual sí que puedo decirle, eh. A ver. Un segundo. Ahora que estamos preparándonos. Igual se pueden poner comandos de alguna forma en... Esto es como es algo nuevo. Tenemos que investigar un poco porque yo de verdad no tengo ni idea. Vale, aquí hay cosas. Aquí hay... Aquí hay cosas. A ver. Atajos. Ojo, eh. Hay atajos. Aumentar mezcla de combustible. Eso me da igual. Aumentar reparto de frenada. Eso... Ostras. Eso no me hace falta. Aumentar el Lers tampoco. Tampoco. Eh... Ostras. Y realmente, ¿qué me haría falta? Lo de poner que... Panel de daño del coche. Panel de daño del coche. Eso sí. Eso sí que me haría falta. Pero yo como sé cómo está el coche. Panel de ajuste de boxes. Es que no lo puedo ver. Es que no lo puedo ver. Es decir, esto me da acceso directo, pero yo no lo puedo saber. Es que es una fumada. Bueno, tenemos que preguntarle. Tendré que decirle... Cambiar alerón, ¿no? O algo de eso. Digo yo, ¿eh? Vamos, da igual. Vamos a ir así, chicos. Da igual. Es lo que hay. La vida es así. Tenemos mala relación con nuestro ingeniero. Y es lo que hay. Así que... Uf, ahora sí. Vamos a poner el Helmet Cam. No voy a ponerme ahora a buscar... Eh... Los comandos de voz. Lo siento, Antro. No es momento de eso. Es momento de empezar la carrera. Uf... No sé vosotros, pero yo estoy nervioso, ¿eh? Buenas, Álvaro. Le damos ya, ¿no? Hay vuelta de formación, es verdad. Hay vuelta de formación. Que menos mal, ¿eh? Vale. Hay vuelta de formación. Como en la realidad. Vamos. Buah, esto va a molar mucho, ¿eh? Modo realista, chicos. No tenemos info de nada. No se entera, ¿eh? Yo creo que está sordo, de verdad, ¿eh? Un poquito... Para allá. Bueno, chicos. Estamos con blandos. No sé lo que tienen los demás, porque no lo... Eh... Race. ¿Qué me has preparado para cenar esta noche, Richal? Sí, pero no me hace caso ahora porque no estoy... En la vuelta de formación no entran los comandos. Sí, de realista es el juego. Bueno, estamos P16. A ver, os digo una cosa. Adelantar al 110 de IA... Nunca lo he probado, ¿vale? Yo nunca he probado esto, chicos. Igual... Quedo último doblado. Es que no tiene sentido. Pero bueno. Es que no tengo ni idea de cómo voy a ir respecto a ellos. Yo sé que puedo hacer 42s en mi mejor vuelta. Eso es lo único que sé. Igual el ritmo de carrera es más lento el de ellos. No lo sé. Pero bueno. Si tenemos DRS... Cuestionamos el ERS... Igual podemos aguantar. Somos Checo Pérez. También tenemos esa licencia. Es decir... Estamos detrás de Verstappen. No pasa nada. Es lo que hay. Nos boicotean el coche. Es algo que todo el mundo sabe. Yo sé que Checo es mucho mejor que Verstappen. Yo soy mejor que Verstappen también. Somos Checo. Así que... Lo único que, claro, si nos boicotean en el coche... Es normal que estemos aquí atrás. ¿Cómo es posible que Checo clasificara tan mal toda la temporada? Porque le boicotean en el coche. Está clarísimo. Está clarísimo. Pero bueno. Estamos en la vuelta de calentamiento. Por eso tenemos que calentar un poquito las ruedas. Tampoco hace falta desgastarlas mucho. Tengo miedo porque no voy a saber tampoco el desgaste. De las ruedas. Esto me preocupa un poquito. Un segundo. Un segundo que voy a bajar. Voy a bajar el Headmedcam. Creo que... Que lo veréis un poquito mejor, eh. Me da un poco de rabia que no lo veáis bien. Eh... A ver. Así. Vale. Así yo creo que mejor. No, así. Sí, así mejor. Es que me gusta que esté, pero no quiero que... A ver. Ahí. Así bajito. Vale. Perfecto. Lo tenemos. Vale. Pues tengo un poco de miedo ahora, eh. La rueda es todavía sencilla viendo las gomas o el manejo. Sí, las gomas puedo verlas, pero... También hemos visto que era la vuelta 14, ¿no? Cuando entrábamos. Vamos allá, va. Paramos en el sitio. No sé si podré parar bien esto, eh. Vamos allá, chicos. Se viene. ¿La salida qué? ¿Qué hago en la salida? Empieza la carrera. Ha habido dureza ahí, eh. No sé si voy roto ahora, eh. Yo creo que no, pero no lo sé. Noto el morro pesado. No, creo que no voy roto. Creo que no voy roto, pero no lo sé. ¿Cómo lo puedo saber? Vamos, P13. ¡No, no, 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 no! ¿Qué mierda es esa? Espera un segundo, chicos. Live desconectado de TikTok. Un segundo, eh. Un segundo, un segundo. Me ha pasado una cosa que me ha dado un susto que flipas. ¿Qué ha pasado con el TikTok? Que se me ha parado todo esto un momento, eh. ¿Santi, TikTok abierto? No, sí, 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 sí. Qué raro. Ya, pues ahora... ¿Ahora qué hacemos, chicos? He derrapado. A ver, he derrapado lo que hay, ¿sabes? ¿Vamos a volver al circuito y ya está? ¿O qué? Es lo más lógico, ¿no? Flashback no se vale. Estamos P17, eh. No estamos últimos. Ahí está Checo Pérez que tiene que remontar. Hemos perdido una posición realmente, eh. No pasa nada. Ha habido problemas técnicos, ha sido un mareo. Un leve mareo de Checo Pérez. Problemas... Cogerlos ahora, eh. Y tema de amonestaciones también va a ser complicado. Porque yo no las veo, tío. No sé si... ¿Cómo le pregunto yo las amonestaciones que tengo? Pues no tengo ni idea. Lo bueno es que no me he roto. No nos hemos roto, así que estamos bien. Vale. Tengo gente detrás porque la escucho. Escucho más que veo. Bien. Hay que mejorar esta vuelta para llegar a ellos. Sí o sí, eh. Qué complicada la salida. Checo Pérez que tiene que remontar posiciones. Tenemos su rush. Como suben todos los coches hacia arriba. Nos graba ya también el helicóptero. Vamos, 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 Checo. Tenemos delante... Yo diría que así a... Ojo de buen... Ojo de buen... ¿Cómo se llama? No sé. A ojo de buen cubero, ¿no? Creo que es. Yo diría que estamos a tres segundos. Claro, no lo puedo saber tampoco. Pero bueno, estamos recortando. Yo diría que sí, eh. Porque no me queda de ser. Para todo lo que ha pasado... Ni tan mal, eh. Te digo Ammon Station. A ver qué me dice. Ahora en recta le decimos cosas. Ammon Station. No me escucha, eh. Creo que no me escucha el tío. No me escucha, eh. Warning. Warning. Está mudo, tío. Sí, sí, le estoy dando. No sé por qué no me escucha, eh. Hola, hola, hola. Igual se ha bugueado, eh. El ingeniero. ¿Te imaginas, tío? Que no tengo información de nada. Vale, DRS disponible. Estamos cada vez más cerca de ellos. Me gusta eso. Lo que no sé de las amonestaciones que tengo. Vale, estamos llegando. Lo único que ahora con DRS o tiro o me van a tirar mucho de distancia, eh. Porque, claro, ellos con el DRS van a jugar ahí un segundito más. Estamos a 0,2 de nuestra mejor vuelta. Y escucho detrás, gente, eh. Así que están cerca los de atrás también. Información. Hola. Tío, no me hace caso. Hola, hola, hola. 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 Pasa de mis cojones hasta. No puede ser, eh. Tengo muy cerca los de atrás. Escucho el motor. Creo que se ha desconfigurado, eh. Tenemos problemas de radio, chicos. Problemas de radio para Checo Pérez. Vuelta 3. B17. Esto es una jodiente que flipas. Pero tengo que llegar, chicos, como sea. Tengo que intentar mejorar el tiempo. No podemos quedarnos aquí. Hay que tirar más, va. Bueno, lo tengo pegado. Ok, gap ahead is 3.2 seconds. 3,2 delante. Me lo ha dicho ahora. Vale. 3,2 delante. 3,2 delante. Ostras. Vale, eso es amonestación, eh. Eso es amonestación seguro, eh. Creo que tendré una o dos. Se esperaba estar luchando por la victoria, pero... Va a ser que no, eh. Estado del coche. Me cago en la madre que lo parió, tío. No hace caso. Chicos, no me hace caso. ¿Qué hacemos? Tenemos un ingeniero que pasa de nosotros. Estará pendiente de Verstappen, seguro. ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Qué liada, chicos! Hay que entrar a boxes. Box, 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 box. Ya que liada, loco. Me la han liado, eh. No esperaba este movimiento de boxes tan temprano. Pero hay que entrar, hay que entrar, hay que entrar. Sí o sí. Ahora lo que no sé es si me cambiaran el alerón o qué. No puedo saber nada porque no sé. No tengo info. Vale, hay gente rota. Voy a ver si hay un safety car. A ver, estamos. Espero que me cambie, por favor, el alerón. Sí, 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 sí. Menos mal, Paco. Menos mal que me cambie ese alerón, eh. Ahí está. Este car vendría bien, eh. Vale, ahora vamos a saquísimo. Tranquilo, hombre. Mire, tenemos delante al Haas. Vamos a luchar con él. Ya hemos hecho una parada. Pues bueno, eso que llevamos. El tema es... ¿Cómo le digo yo? Que me tiene que poner duros al final, eh. ¿Cómo le digo yo? Que tiene que ponerme duros, tío. Claro, porque no se pone lo de otra forma. Tenemos un problema, chicos. Un segundo, eh. Voy a probar una cosa. En ajustes... En... Aquí... Si vamos a la opción de que yo le hable, debería funcionar. Y no está funcionando. Es que no está funcionando. Era... Este. Tío, no va. No entiendo por qué no va, eh. Es el 7. Raze. Carrera. Tengo que hacer el pitidito ese. Entendéis, ¿no? Lo que quiero decir. Carr tires. Es que no va a hacer caso. O sea, tenemos... Hemos perdido 20 segundos. Hay que recuperarlos ahora. Vale, como van a entrar a boxes ellos también. Los vamos a coger. Vale. Creo que estamos aún a dar a monestar, eh. Y el de alante se me está escapando. No sé qué ha puesto el de alante. El piloto de Haas. Me imagino que habrá puesto medios también. No es nada fácil jugar al 110 porque como te despistes, estás muerto, eh. Vale, vamos a ver. Hay que estar muy focus. 3,9, va. Hay que bajarle. Tengo que dar lo mejor de mí. Ahora. Sin más dilación. Creo que en esta parte es donde más le recorto. Estas curvas. Que jodidillo, eh. Ya os dije que no sería fácil. Incluso terminar para mí ya sería histórico. Y sobre todo, no quedar último sería histórico también. A ver si sale un safety car también. Interesante. Vale, ya se ve que iba a ser finalización. En cuanto paremos a boxes nos la quitarán, me imagino. Pero bueno, es lo que hay. Complicado el circuito. Y más sin saber, pues eso, las que voy llevando. En este caso llevaba dos. Es que me falta info del ingeniero sobre todo, eh. Por ejemplo, me podría decir, llevas una monestación, llevas dos. ¿A cuándo tienes en delante? No sé. Mucha información que no dice. Está rodando un segundo más rápido que yo en delante. Perfecto. Es perfecto. Me está diciendo que soy un lento. No es fácil para nada. Sobre todo el tema de no tener información. Porque vas un poco como perdido. Hola, hola, hola. Penalti, penalti. Que no responde, tío. Directamente. Se ha bugueado, eh. Yo creo que no me responde y ya está. Porque no sale el cling. El pitidito ese que hace. Es porque soy checo, exacto. Si fuera Verstappen, estaría diciéndome de todo. Tengo la referencia de mi mejor vuelta en el dashboard. Por eso me guío un poquito por los tiempos. Ya os digo. Me mola mucho lo de la cámara de dentro. Porque veo muy bien la pista y tal. Es decir, no tengo problemas con la vista de dentro. El problema es más la falta de comunicación que tienes. Y de información. También es verdad que lateralmente también me falta información del coche y de dónde está. Pero bueno, en realidad, ellos no lo ven. No saben dónde tienen el coche, ¿no? Pueden girar como yo. La vuelta no ha sido mala, ¿eh? 48-2. Hay que mejorar, ¿eh? Tengo que hacer acento mexicano. No sé ni cómo se dice, güey. Vamos. Mexicano. Pero yo creo que Pérez les habla en inglés, así que debería hablar en inglés. A ver. Hola. Hola, hola, hola. 1.2. Yo creo que ve que voy tan lento y no me quiere decir nada para no desconcentrarme. Pero os digo que es jodidillo, ¿eh? A ver, aún lo sigo viendo. Esto me hace mejorar mucho. Solo por las ganas de llegar a él. Me hace ir más rápido cada vez. Y es necesario, ¿eh, chicos? Que cuando tengáis un reto así, no perdáis nunca la... Mirad, estoy haciendo mejor vuelta, ¿eh? No perdáis nunca la... Pues eso, la ilusión. Tenéis paciencia. Y pensad siempre que podéis hacerlo. Ahora estoy mejorando el tiempo, vamos. Me colo un poquito. Bueno, es igual. 47-7. Mejor vuelta personal. Vamos a seguir con el rollo. Creo que lo hemos cogido, ¿eh? Voy a decírmelo, ingeniero. Dime algo, chiquillo. Necesito info, tío. No info, no info. Ahí delante, ¿eh? Ahí delante, ¿eh? ¡Cuidado! Tiene muy largo. Estamos perdiendo medio segundo en esta vuelta. Bueno, medio segundito hemos perdido. Medio segundo, chicos. No es mucho. Pero perdemos con él. Tenemos una vuelta adicional de combustible. Aquí se chupa bastante. Vuelta nueve. Tío, dime algo, cabrito. ¡Ojo! Vale, hemos bajado medio segundito. Con errores hemos bajado tiempo. Vale, si me concentro en tres vueltas podría tenerle. Pero hay que hacer tres vueltas buenas. Vamos a por ello, ¿eh? En tres vueltas podemos hacerlo. Pero tenemos que hacer tres vueltas como la que hemos hecho buena. Voy vigésimo, chicos. Lo ponen en el volante. Vale, una décima. Vamos muy bien ahora. Vale, hemos perdido tres décimas. Voy a recuperar un poquito con el ERS. Aunque me quedo sin ERS ya. ¡Bandera amarilla! ¡Bandera amarilla! Cuidado. ¡Bandera amarilla! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, eh? Hay 19, eh. Hay una afuera, eh. Una afuera, chicos. Ha habido un accidente. Que no vamos últimos. Ha oído alguien que se ha quedado fuera de carrera. O ha trompeado. No lo sabemos porque no nos dice información. Nuestro colega. Es así de inteligente. Lucas está al máximo de dificultad. Estamos cogiéndole, eh. Al Haas. Se viene la remontada. Gracias, sicarios. El problema es el ERS. Que no me queda. El neumático empieza ya a notarse un poquito más desgastado. Hola. Neumáticos. ¿Qué ha dicho? Neumáticos. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Paco? ¡Richard! He perdido un segundo en esta vuelta, tío. Eso, yo lo he puesto antes y me han dicho que lo quitara. El pole, el, el, el palo del halo. Así que, vosotros mismos habéis dicho que no es necesario. Porque dificulta mucho la vista y, para lo que es, a mí no me molesta nada. ¿Qué? ¿He bajado el tiempo ahora? Ojo, que está ahí, eh. Vamos. Ahora ha puesto blando, imagino. Qué dificultad, chicos. Qué dificultad. Sí, yo ya he parado. Yo he parado una vez, ellos todavía no. Van a parar en la 14 y estamos en la 12. Pero aún así, va a ser muy difícil llegar a ellos. Tentaremos, pero va a ser difícil. 48.5. 3.6. Ahora sí que nos hemos acercado un poquito más. Se nota que el neumático de él está cayendo. Yo creo que va con blandos. Es un hash. Es realista porque cuesta cogerles un montón, eh. Llevamos ya como 7 u 8 vueltas detrás. Y le hemos recortado de 5 a 3.6. Brutal, eh. Está el máximo de IA, 110. Nunca había jugado al 110. Además se le suma el ir con la cámara de dentro. Y sin información. El más difícil de los retos. El chico parece que está recortando ahora mismo al hash. Tiene que llegar, eh. Por orgullo tenemos que llegar, chicos. Tenemos el DRS. Ya está hecho, eh. Tenemos el DRS. Lo tenemos hecho. Zules, me gustaría verte a ti aquí. A ver qué hacías. Buena vuelta. Strongbreaker, muchas gracias por la sub. Tiene un accidente, eh. Por eso estoy también atrás, también. Qué bien. Qué alegría. Ha dicho algo, eh. Ha dicho algo. Que no sé lo que ha dicho, pero ha dicho algo, eh. Ha dicho que estamos yendo más rápido que el de adelante, ¿no? Que el de adelante ha ido más lento. Creo que ha dicho eso. Strongbreaker, muchísimas gracias, eh. Por la sub. Bienvenido al avispero. Estamos ahora mismo en Focus. Podemos enmendar el error que hemos hecho. Tres segundos, va. ¿Cómo que no, Felipe? ¿Qué me ha dicho? Que si miro a la derecha se me va la vista. Ah, que Zules está yendo lento. Porque tiene algún problema, ¿no? Vale. Guay. Bueno, saberlo. Este medio me va a tener que durar mucho. Vuelta 14. Van a entrar a boxes ya. Muchos pilotos. Es el momento de las paradas en boxes. Hay que llegar un poquito más para adelante. Estamos en el modo más complicado de Fórmula 1. Era un reto que queríamos probar. Me está gustando, pero está siendo muy difícil. Lo tenemos ya ahí, eh. Solo con el pique. Ya tenemos ahí salseíto. Bajamos un segundo más lento. 48.8. Cien por cien. En serio. Tío, es que si miro el chat se me va la vista, eh. No puedo mirar casi ni el chat. Cuidado con el combustible. Que igual no llega, eh. Eh. ¿Este quién es? Este es el decimono. Hostia. El que no se había salido. Uy, cómo se va, loco. De 18. Ah, que han entrado a boxes. Es que han entrado a boxes. Voy 18, eh. Vale, 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 vale. Me ha adelantado. De una forma brutal. No lo sabía, no lo sabía. Tengo alguien atrás, yo. Yo creo aún, eh. Vamos a mirar de retrovisor. Sí, sí, sí. Un Williams. Uh, cuidado. Cuidado. Gracias por la sub. Uf. Gracias, Eye. Buah, qué justito ha estado esto. Está con blandos, tío. Vamos a aprovechar el DRS. Voy a aprovecharlo. Voy a aprovechar el DRS al máximo. Para poder llegar a los que tenemos delante. Vamos a aprovechar el DRS al máximo. Estamos P19. No hay nadie detrás, vale. Se nota el grip. No tengo grip, eh. Vox es para Verstappen. Qué dificultad, chicos Tengo gripe ya El tema es que si entro a boxes Me voy a poner blandos Me voy a poner blandos porque no he podido cambiar No sé cambiar A neumático duro Hart, tires Neumático duro No me hace caso, tío No me hace caso, chicos Estamos perdiendo mucho tiempo ahora Aún así, un neumático duro Yo creo que no aguanta Aún así no aguanta ni de coño Nota 17 Poner neumático duro Poner neumático duro Qué va, qué va, qué va Vale, el de atrás viene con blandos No tengo neumático Mirad cómo está, se nota mucho No lo tengo atrás todavía Pero no estará muy lejos Pues nada, chicos Aquí estamos peleando Si entro me pondrá blando Y luego otro blando Imagino, ¿no? Aquí no sé lo que me va a poner Pero debería entrar, ¿eh? Debería entrar Estoy perdiendo mucho tiempo Box, box, box Box, box, box Una vuelta más Mira, está mirando el chat Puedo entrar Después de la siguiente vuelta Yo creo Porque esta lo veo complicado Como no derrape O no pueda ahorrar un poquito De neumático Después Como me ponga blando Estamos muertos Vale No tengo a nadie detrás Vamos a poner Neumático Vamos a poner neumático Blando Ya se nota que las ruedas No tienen ningún tipo de grip Estamos perdiendo Un segundo y medio Dos segundos por vuelta Ya se nota que el coche No gira bien Aquí la vuelta es muy larga Esperar una vuelta más Es perder mucho tiempo Necesitaba esperar una vuelta más Si no Incluso debería esperar Un par de ellas más Llevo el Red Bull de Checo, sí Llevamos el Red Bull de Checo Se nota Es una Una experiencia Porque realmente Esta simulación Nunca la había hecho Y es muy complicada La verdad Vamos a entrar A ver que nos pone Sorpresa, sorpresa Entramos Vale Nos ponen Blando Esto va claro Con ese blando Yo creo que no terminamos Estamos todavía P-19 Yo creo que nos van a doblar No, es que no funciona Chrisbor No funciona Es que se ha bugueado Hola Hola, hola, hola Como que no me hace caso ¿Veis como aprieta el botón Y no hace nada? Lo que hay Bueno, tenemos que intentar En estas vueltas que quedan Con el neumático blando Llegar a los que teníamos delante Vale, esa es la intención En cuanto entren a boxes Ahora tenemos un neumático Para tirar y hacer Vuelta rápida personal Vamos a ahorrar un poquito De airs también Es un circuito que Que tiene pocas vueltas 44 Es un poquito más largo Pues más o menos está igualado Estamos en la vuelta de 19 Casi mitad de carrera Y bueno Sefticar ahora Pues sería de locos No hay que decirlo Pero no podemos provocar nada Porque somos Checo Pérez Y lo que queremos es Remontar, ¿vale? Como sea ¿De Sefticar? Mejor Que no hay Pues Pues mejor también Por todo si los cogemos Los de adelante La última vuelta ha sido Treinta y pico Estamos ahora Rodando en la vuelta De salida de boxes Por tanto va a ser muy lenta Pero lo interesante Ahora va a ser La siguiente vuelta A ver si podemos tener Un ritmo De vuelta rápida Como ya Prepara la cosa Y al lío Tenemos 50% de airs Bueno, no está mal Vamos bajando el tiempo Que se note Tres décimas Cuatro Vale, medio segundito Vamos por debajo Gracias Adrián Sefticar Grande Como agarra ahora Tío Como se nota Adrián Muchísimas gracias Por la sub Y a ver si podemos Remontar con Checo Va Seguimos a este ritmo Lo remontamos Muchas gracias Pistis Vale, 1,5 de mejora De nuestra mejor vuelta Que se note el blando Bien Buena, buena 1,45 Ojo Esto ya pinta mejor Esto ya pinta mejor Ellos iban con blando Antes Y yo no Ahora ellos van con medio Y yo voy con blando El problema es saber La distancia que tengo Al delante Distance Race, carrera Dime algo Tío Es que no habla El cabrón No habla Tío No, Oscar Que no habla Que no quiere Está bugueado El botón Antes sí que funcionaba En los entrenamientos Y ahora no Lo hemos comprobado Y está bien Esta vuelta no ha sido muy buena Yo he tenido un poquito de pérdida De grip Hola Mario ¿Qué tal? Bienvenido Muchas gracias por el follow Todos los que venís nuevos Por deciros Estamos en un modo Simulación al máximo Sin HUD Al máximo de dificultad De la IA Con la cámara del interior Como podéis ver Está trackeada Con un sensor De vista Así que bueno 47.1 No nos estamos aguantando La carrera No hemos muerto En el intento Que era lo más normal Así que no sé por qué no funciona ¿Veis cómo lo aprieta? Además pone Mirad Dónde pone radio Mirad el botón rojo ¿Veis? ¿Cómo lo aprieta? No hace nada No se escucha el clink-clink ¿Sabéis? El ruido de radio Yo quiero saber la distancia Que tengo al delante Y saber las paradas que tiene Y todo eso Pero es que no lo sé Yo solo sé Que este neumático No puede durar Toda la carrera Esto es imposible No tengo ni idea De lo que va a poner Después de neumático 16 Vale 16 segundos Con una parada Menos Imagino Hola, hola, hola Y manteniendo el pulsado Tampoco chicos No me hace caso Mira lo pulso Hola, hola Hola, hola, hola 16 segundos Tenemos al delante En el chat Cuidado Es la amonestación Muy posible Vale, creo que me lo marca En el volante Cuando me amonesto Lo he visto ahora Que me lo ha marcado Me ha salido como una señal Así que vosotros no Pero yo sí que lo veo No me había fijado En el Fanatec Me sale una señal De amonestación Vuelta 23 Creo que me van a doblar No sé en qué momento Verstappen me va a doblar Y yo no lo veo Se puede liar en la doblada Igual hay bandera amarilla Sefticar Y Verstappen acaba fuera Igual me vengo de Verstappen Que venga, que venga Que venga Que le voy a enseñar yo Lo que es bueno Por quitarme el ingeniero El bueno Me ha puesto el becario Vaya tela, tío Nos está complicando La carrera Los espejos laterales Del Red Bull Están muy lejos Puedo llegar a ellos Mirando a los laterales Pero cuesta un poquito Ahora lo miro, ¿vale? Fijaros ¿Os veis? ¿Os veis, no? Claro, me descoloca un montón He mirado y no he visto a nadie Claro, pero falta ver Si están lejos o cerca O no No lo sé Dime distancias Romualdo Está sordísimo No, venga Verstappen Sin darme cuenta Se puede liar, ¿eh? En el doblaje se puede liar Andra amarilla Andra amarilla Puede haberse efticar Feche fuera Ahí está Uh, abandonado Andra verde Bueno, decimos octavos Me podía decir también ¿Quién ha abandonado, no? Sí, claro No me da información de nada, tío Decirme yo que sé Eh... Estrol abandonado Dime algo, tío Dime algo Es que no me dice nada, ¿eh? Max out ¿Qué va? Es en hora Verstappen Ni de coña, ¿eh? Nos vamos De 18 Falta 25 El neumático por ahora está tirando Lo que puede Nadie por aquí Nadie por allí Está siendo un rato difícil Yo digo que para mí Se ha sido mucho aprendizaje Sobre todo por el tema De la cámara de dentro Porque parece que no, pero No tenemos costumbre De poner esta cámara La mayoría de streamers De F1 me refiero A mí me gusta Pero es verdad que Con lo del movimiento Me gusta más Porque puedo elegir Qué ver Y es más natural para mí Porque es como si estuviera Dío dentro Sin tener realidad virtual Es casi lo mismo Digamos Pero bueno Obviamente la realidad virtual Es mucho más inmersiva Pero esto me viene bien Para Ojo 17 solo, ¿eh? Ha habido solo una diferencia De un segundo Entre Entre El coche delante Y nosotros Es decir Se podría recortar, ¿eh? Es que se podría recortar, tío Es que 17 Solo un segundo Va, voy a focusear Va Me da igual estamparme Va Al máximo Al máximo No, pero Kimbo, ¿tú juegas al 110? Ese es el tema Más que lo de la cámara Que a mí me da igual Es más el Jugar sin Ningún tipo de ayuda Con la I al máximo Tiene el HUD Lo de la cámara Es lo de menos Me siento muy cómodo Con la cámara El problema es Que al 110 Es mucha IA A Cien Estaríamos luchando Con ellos Super bien 110 es fumada Pero bueno Yo tenía que probarlo Pero más que nada También hemos tenido Muchos accidentes Al inicio Y eso Ahí he pedido dos toques Un trompo Y luego Un otro trompo Que nos ha hecho Romper alerón Y claro Ahí ya Perjudica mucho Ya no puedes ir En grupo Ni con ritmo Pero bueno Es lo que hay Yo nunca hago flashback Eso es de cobardes A ver ahora El tiempo Time Time Distance Face Scout Tío No me dice nada Rodolfo Por favor Háblame Háblame de ti De tus Curiosidades De todo Lo que tú quieras Enrectale Que te retira Gracias Los nuevos followers Román Bienvenido No funciona El comando Escucho ruido Creo que viene alguien Chicos Creo que viene Verstappen Escucho ya Vibraciones Cerca A ver Checo y Verstappen En caso de ser doblado Verstappen No sé qué haría Bueno En este caso Checo Pérez Pero creo que están Acercándose ya Para doblarme Medio Va a ponerme Va a ponerme Medio Dime la distancia Adelante Distance Race Carrera Informe de carrera Informe de carrera Informe de Te mato No me habla No me habla Hay problemas De radio Chicos No, no, no Uf He visto la muerte De cerca He visto la muerte De cerca Va Va Tira Tira Sería Supergod Pondría Medio Hasta el final Sería Brutal Report Of the race Es que no me hace caso Es que da igual Lo que le diga Tampoco me dice No te entiendo No me dice nada Directamente Se ha bugueado El botón Y ya está 8-1-23 Es así Red Bull Driver In the pit ¿Qué dice? ¿Cómo que está En boxes Verstappen? No puede ser 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 Chicos Sí, sí, sí Es Verstappen Chicos Verstappen Está adelante ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Vamos a por él No tengo neumático Pero vamos a por él Mira cómo está el neumático Ya Problemas para Max No soy el único Al que perjudican Me dobló Que va Que va Que no me puede doblar Hombre No me puede doblar Es imposible ¿Cuándo me ha doblado? ¿Me ha doblado? Hombre, no Exposición No puede doblar No puede doblarme Chicos Hola, 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 hola Hola, hola, hola Messi me dobló Yo tenía que tener Ya gente detrás No tiene mucho sentido No tiene mucho sentido A lo mejor cuando estabas en Vox Ok, the pit window is open So let's box this lap Box this lap Box this lap Dice ¿Qué dices? ¿Estás loco? ¿Cómo se hace para gastar más combustible Por vuelta Apurando más Menos las marchas Es decir Bueno, apurando más las marchas Más revolucionado el coche Sobre todo Esa sería la forma de gastar más Vale Eh Yo no sé si es posición ¿Queréis que aguante Con estos neumáticos hasta el final? No tiene mucho sentido ¿No? Hay que poner medio ya Eh Hay que poner medio Chicos Porque esto ya Se va muchísimo Voy a estirar una vuelta Solo una vuelta Pero esto ya no agarra nada Hola Leclerc ¿Qué tal? Bienvenido Muchas gracias Por estar aquí En Youtube Chicos ¿Cuánta gente hay en Youtube? Que quiero verlo Quiero saberlo Habladme Ahora mejor Sí, sí Yo creo que sí Vamos a parar chicos Está esto muy complicado Está complicadete Está detrás No hay nadie Foxes No deja Lucas No deja Medios hasta el final Nadie está preparado En boxes Para entrar Solo yo No quiere decir Que la hemos liado Bastante Estrategia completa ¿Ves estos tiempos Hasta el final ¿Qué es el tráfico? No hay nadie No hay nadie No es Verstappen Ese no era doblado Era posición Yo diría No creo que tenga Tanta distancia Verstappen Con el segundo No tiene sentido Hola, hola, hola Vamos, vamos La siguiente Tiene que ser Vuelta rápida Sí o sí Qué cambio de grip Ahora puedo ir a tope De 18 Porque es muy complicado Luego si queréis Hacemos otra prueba En otro circuito Pero con otra IA Y veréis Qué chulo que está esto Menos vueltas Vale Que vaya locura Carrera difícil Es más que nada En esta quería experimentarlo La primera vez Con vosotros Esto nunca lo había hecho Que es todo al máximo Sobre todo el tema de La dificultad Es lo que más ¡Ojo! ¿Max Boxes otra vez? ¿Qué me estás contando, tío? ¿Podemos adelantar a Max? Me lo cargo, tío No me lo estoy creyendo, eh ¿Por qué entra Boxes, Max? No, salgo detrás No lo he visto, eh Igual era un troleo, eh Yo creo que era troleo seguro Singapur ¿Qué queréis? ¿Mónaco? ¿Vamos a Mónaco después así? Puede estar gracioso, eh Mónaco así Sí, sí, sí Lo veo, lo veo No al 100%, haremos una Cortita para que la veáis Lo malo es que, chicos Me sabe mal no haber tenido O la Gran Foca No haber tenido tráfico en la carrera Porque no me ha dado Era un experimento Al máximo de la IA Entonces ahí Yo no tengo ese nivel Todavía Yo creo que lo conseguiré Pero todavía no lo tengo ¿Por qué? Pues que Con la otra cámara Aún a un Puedo apurar un poquito más Pero con esta Es que Me falta todavía mucho Porque Hay un Una pequeña diferencia Yo creo que sí, eh Que no puedo sacar en esta todavía Por Por feeling Aunque no voy nada mal Cuando Voy a tope Pero Stradee corre con ayudas En F1 Pero un montón de ayudas La primera La raya Cosa que No entiendo Bueno, sí que entiendo Porque él no quiere Agobiarse Volta rápida Personal Va, esta vuelta Voy a hacerla al máximo Aunque no tenga ERS Pero de loco, eh Esto va a ser de loco Vuelta 33 Ojo Ojito, eh Qué buena Sí, muy buena esa Como se nota cuando voy rápido Bandera azul No, bandera azul, eh Cuidado, eh No estoy viendo nada Hay banderas azules Hay que dejarse pasar Obviamente Creo que es Verstappen, eh Joder No entiendo lo de Verstappen, tío Sí que era doblado, entonces Sí que era primero, sí Qué pena Qué pena que no tenga el DRS, tío Es que Voy a por él, eh Voy a por él, chicos Diputado de Bélgica Voy a por él Otra La pierna Trabajo del front Rápido Trabajo Es 23.2 Veintre Segunda Vuelta Dos Vuelta Vuelta si le aguanto el ritmo es muy buena señal no te vayas no te vayas creo que me he equivocado cuando estaba ahí doblándome en capullo ¿eh? vuelta 34 el contador son las horas que quedan del extensible Guinness y que hemos dicho que cuando terminen me traeré unos días sin hacer stream unas mini vacaciones así que vosotros decidís si sigo en stream o no si cae a cero me voy unos unas semanicas no es coña si os dais cuenta que tampoco se va tanto es decir lo tengo ahí y tampoco se va a ver si que se ha ido un poquito lógicamente a ver está al 110% pero estoy orgulloso pero tampoco es una diferencia abismal no tengo airs que se está jodiendo un poco y aún le veo podría ser Verstappen es lo máximo de IA que puedes tener la VR es una mierda para stream es una mierda para aquí está muy bien esto que es un visor que tengo aquí que donde yo miro gira que al final es lo mismo como inmersión no lo es tanto pero para vosotros y para el stream es mucho mejor así además la VR marea a la gente y tú como espectador no notas nada raro si lo ves lo mismo que estás viendo aquí o peor porque se mueve mucho más no funciona el ingeniero se ha bugueado se me escapa Verstappen chicos vuelve a 36 vamos a llegar al final que yo quiero terminar el reto al menos no hacer DNF hemos bajado dos segundos al de adelante hola Whisky que ganas tengo de que empecemos ya el F1 el F1 Manager va a ser una locura chicos si no pasa nada mañana estrenamos en directo el mundial de F1 Manager en el que estará Chocolate Ray Giri Sebi JaviFT Señor Whisky vale así que atentos mañana porque va a ser un día muy bonito ya no estaré con Joker en directo estaré solo en F1 Manager que a mi también joder me encanta estar con Joker sinceramente pero también va a ser algo diferente volver un poco a los streams de F1 Manager en los que soy más narrativo vale que ejecutor entonces va a estar muy guay ya veréis que os lo narraré como una carrera y va a estar muy divertido quiero ganar ese mundial de F1 Manager será complicado porque tenemos a Joker pero como mínimo voy a quedar segundo es la idea y yo creo que voy a poder con Joker porque he estado estudiando mucho en la sombra ahora que no me escucha Blanicator si, si, exacto cuando yo miro a la derecha se va a la derecha ¿cómo vas? Nikator ¿todo bien? si leo mucho el chat tío no yo no lo ganaré ¿yo crees el Max Verstappen de la F1? sí ¿te interesa el que Kimbo? luego te lo paso por privado si quieres aválame por el Discord y te lo paso ¿cómo se puede añadir el equipo Audi a F1 Manager? bueno en teoría es un mod pero si tú quieres tener lo mismo que tenemos nosotros en Experience pues tendrías que estar suscrito a Exclamación F1 Experience y si no lo tienes público en Race Department seguramente ese mod suelto pero lo que es solo el Audi ya está pero para ponerlo tiene sus historias esto lo damos ya incluido en el juego y todo lo bueno de F1 Manager Experience es que si queréis jugar F1 Manager y queréis un casco personalizado con eso lo tenéis también porque al final entra un casco personalizado que está guay y lo tenéis para siempre me quedan poquitas vueltas esto es un reto que vamos a conseguir terminar con Checo Pérez que ha tenido una carrera muy mala décimo octavo Neptuno SF1-23 ¿os mola? ¿sí? el juego quiero que me deis feedback ahora cuando terminemos la carrera os leeré mejor ¿vale? que ahora no puedo leeros mucho y me decís que os ha parecido el feeling que os da la cámara que se mueva con mi mirada por ejemplo miro a la izquierda derecha uff que viene un rush pero me puedo quedar por ejemplo mirando los árboles ¿vale? o a la izquierda los espectadores o los carteles también puedo poner la función de que se vea el punto donde yo miro que eso más adelante sabréis lo que voy a hacer con ello porque os va a gustar mucho es muy importante saber mirar cuando estás jugando al F1 porque sabiendo donde yo miro podéis saber las referencias que yo cojo eso está guay es muy divertido ¿vale? por ejemplo si miro hacia abajo también veréis como baja la mirada ¿veis? a ver voy a mirar abajo ya estoy yendo coladísimo al final el objetivo es terminar chicos décimo octavos no es último así que bueno ni tan mal Checo no ha tenido el mejor día ha tenido un incidente que le ha costado toda la carrera aún así el 110% es una fumada brutal quedan tan solo unas vueltas para terminar la carrera estamos doblados uno por tanto es una vuelta menos en breve tendremos banderas azules para que nos doblen en los segundo y tercero estoy escuchando ruidos por detrás voy a mirar espejos nada por aquí nada por allá que pasa joker es una vista diferente chicos yo creo que está guay a ver podría tenerla sin que se moviera y con mi volante pero creo que el hecho de que se mueva yo creo que así lo veis y os mola hay una cámara que capta mi visión exacto bueno no es una cámara es un sensor que capta donde yo miro y me sigue los ojos hombre esta cámara está muy guay y encima como la he configurado yo se ve bastante bien el de delante es decir hay algunas cámaras con board que tú no ves mucho lo que está pasando delante quedan 5 vueltas de fuel pero en este caso como la he configurado yo es muy parecida a la sensación que tienes con la otra cámara un poquito más bajita pero no mucho más entonces yo lo veo guay por eso porque es una cámara que me da mucha información pero no perdemos como visibilidad ¿sabéis? por eso el halo lo podría poner pero es una es como ¿para qué? ¿para qué quieres poner el halo? si lo único que hace es molestar realmente es una cosa un elemento que si se pudiera poner transparente la gente lo pondría transparente porque al final no aporta nada solo seguridad pues a nosotros los simracers lo puedes poner pero lo puedes poner un poquito transparente tampoco pasa nada porque al final yo entiendo que con el tiempo a lo mejor si consiguieron un material potente que sea transparente lo puedan unir incluso y que el halo sea transparente eso estaría guay un halo como de resina transparente ¿sabéis? que la gente pudiera ver a través de él sí, Juan he probado el o sea, uno 22 con VR y me gustó pero es verdad que comparado con Erasing por ejemplo o con Aseto me pareció peor no es el 22 el 23 no lo sé creo que el 23 estaba un poquito mejor optimizado pero el 22 era muy plano y el 23 creo que tiene más profundidad pero bueno la VR da igual creo que es una cosa muy muy chula ahora está de moda ¿no? todo el tema de las Apple que estoy flipando con lo que están poniendo en redes que al final el uso que tiene las Apple Vision estas ahora es muy 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 limitado pero a mí me gusta porque abren un camino ¿no? un camino a la realidad mixta a partir de ahí veremos a ver ¿no? cómo evoluciona todo y sobre todo en qué terminan las gafas porque yo creo que no terminarán siendo unas gafas lo veo demasiado aparatoso ¿vale? para que eso siga siendo así y no evolucione a una cosa más pequeña e incluso unas lentillas que eso sería brutal quedan cuatro vueltas de combustible vale entonces yo creo que las gafas deberían acabar siendo algo o más pequeñas o lentillas ¿no? serían lentes de contacto si era lo mejor y que tuvieran esas funciones porque al final pero claro ¿dónde metes todo el procesador? es en unas lentillas debería ser un visor un visor en la lentilla y que el procesador fuera el móvil tiene que ser algo así pero claro eso no es las de televisión no son eso son otra historia es difícil es difícil es difícil es complicado pero bueno me gusta el hecho de que haya innovaciones así aunque no sean perfectas todavía y que realmente tú las veas y te partas el culo yo creo que con el tiempo con el tiempo vamos a naturalizar o a ver más natural todo esto tampoco ya os digo yo no creo que la realidad virtual en sí sea algo sino es más la realidad mixta eso sí que lo veo más útil que tú puedas escoger cómo fusionar los dos mundos imaginaros ayer estuve pensando una cosa que es una chorrada ¿vale? pero tiene que ver mucho también con el GTA y todo esto y el Minecraft imaginaos que tenéis una casa vuestra casa es pobre ¿vale? es una casa discreta con cuatro paredes ¿ok? vale y vosotros y todo el mundo todo el mundo todo el mundo del planeta ¿vale? o la mayoría de la gente lleva unas lentes que ven realidad mixta y por tanto cuando tú entras a una casa por ejemplo ellos entran a mi casa que es súper humilde que es todo paredes blancas sin nada tú tienes tu mundo configurado de unas formas con unos elementos y que cuando la gente viene a tu casa ve esos elementos virtuales dentro de tus cuatro paredes es decir como que tu decoración es virtual y no real y tú presumes de tu decoración virtual y no real porque al final si tú lo puedes ver de forma virtual ¿para qué tenerlo real? es una rayada pero yo creo que esas cosas eso es metaverso directamente ¿entendéis? pero yo creo que por ahí van a tirar las cosas que al final tú tendrás cosas virtuales dentro de lo real por ejemplo imagínate cuando tú estás haciéndote la casa en el GTA que te pones tus muebles y tus cosas pues será lo mismo tú tienes tu casa paredes blancas y tú pones tus cuadros virtuales que tú al final los ves porque tienes esa realidad mixta integrada ¿no? entonces no sé es como que ahorras en bueno también valdrán las cosas virtuales pero me refiero no sé es una rayada pero yo creo que sí que va a tirar por ahí igual como por ejemplo otra utilidad ¿vale? sé que es una mierda pero la gente que a lo mejor no puede permitirse ir a una ver una carrera de Fórmula 1 imaginaros que hay una persona o unas cámaras que están situadas en varios puntos del circuito tú te pones las cámaras de las gafas de realidad virtual o lo que sea y tú lo puedes vivir exactamente en realidad mixta como si estuvieras allí in situ ¿no? todo eso ya hay más o menos cosas que se están haciendo pero bien hechas y con un precio obviamente mucho más inferior pueden tener sentido son experiencias al fin y al cabo yo chicos he probado las VR en muchas en muchas vertientes ¿vale? podéis pensar e imaginar y alucinaríais no voy a decir en qué pero he probado muchas funciones de las VR ¿vale? y es brutal la sensación que te da de realismo imagínate una realidad mixta bien hecha ¿no? y escenario no al final a ver a mí me gusta probar las nuevas tecnologías y está guay porque te sorprende ¿no? Anakin hay que probarlo todo en esta vida y por ejemplo yo os digo una experiencia que tuve con las VR se van a doblar vamos a dejar doblar es un Ferrari vamos a intentar adelantarle en verdad me siento ahora como una realidad mixta fijaros ojo vamos 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 RS ojo que puedo adelantar un Ferrari ¡hasta luego! me desdoblo las azules ¿no? todavía no ¿me meten mandera azul ahora? ¿por qué? ¿por qué no tengo bandera azul? ¡uy! me lo tenía encima tío pero no ¿por qué no me ponéis bandera azul? ¿os habéis dado cuenta? está bugueado esto esto está bugueadísimo chicos mira cómo va de mal y el ingeniero y el ingeniero pasa de mí toda la carrera vamos a por él vamos a por él vuelta 43 ah es la última vuelta es la última vuelta chicos se le acabó el ERS creo que sí ¿eh? creo que sí a ver sí vamos vamos chicos hemos conseguido terminar no me lo creo Checo Pérez termina la carrera decimo octavos a ver ha sido un reto complicado y al final lo hemos conseguido aunque sea decimo octavo un 100% con daños difícil con la cámara de dentro 110 de IA a ver no he hecho mi mejor actuación pero bueno estoy orgulloso por terminar al menos la primera vez hay que mejorar algunas cosas pero gana Verstappen chicos es lo que hay Verstappen lo gana todo todo de todo ahora haremos unas pruebas en otro circuito a ver ¿qué tal en Mónaco? vamos a probar ahora ¿vale? así que chicos muchas gracias a los de YouTube si os ha gustado este vídeo espero que le deis mucho amor si queréis venir a Twitch a verme en Mónaco estáis invitados así que chicos sed buenos pero no demasiado chao finalizamos la retransmisión